Bueno, como le decía hace un momento, vamos a compartir con usted la entrevista que tuve esta mañana con Marcos Chicot, madrileño, casado con dos hijos, licenciado en psicología clínica y laboral, así como en economía. Escribió su primera novela, se llama Oscar, en 1997, en 1998, Diario de Gordon, obtuvo el premio de novela Francisco Umbrat y luego el asesinato de Pitágoras, que obtuvo también reconocimientos muy importantes, muy interesantes. Ahorita nos va a platicar de esto, así como también del asesinato de Sócrates y de Platón, que es un nuevo libro, pero también nos habla sobre una faceta interesante, una de sus hijas, uno de sus hijos, porque tiene dos, un chico y una chica, nació con síndrome de Down y nos habla de cómo ha contribuido a convivir con esta importante labor de responsabilidad y de entender a estos chicos que tienen esta condición diferente y que son verdaderamente maravillosos en su trato, como muchos sabemos. Vamos a escuchar parte de esta entrevista larga, que luego la iremos acomodando en otros programas, pero que nos ofrece muchas luces sobre el conocimiento y sobre su novela. También, bueno, vamos a correrla y le preguntamos cómo se le ocurre, cómo empieza a escribir. Empecé con novela, antes que con relato. Esto fue allá por el 95. Y con el paso de los años, bueno, te vas planteando novelas más ambiciosas, novelas que te supongan un reto, vas probando diferentes géneros, un poco también para aprender, como cualquier oficio, y en un momento dado digo, pues voy a intentar escribir novela histórica, que creo que es lo más bonito, recrear un mundo, hacer viajar a los lectores a un mundo que tengan una vivencia, que no se sienta como una lectura, sino que sientan que están viviendo allí. Tengo que recrearlo, pero eso tengo que estudiar mucho primero. Pasé muchos años estudiando historia, siempre me había gustado, historia, Grecia, filosofía, pero el conocimiento en general. Yo no me dedico a la filosofía, yo me dedico al conocimiento. De hecho, os he comentado, yo soy economista, soy psicólogo, estuve trabajando como economista, como psicólogo clínico, también estudié filosofía y luego estudié un poco de todo. A mí me gusta estudiar y me gusta divulgar y me gusta escribir, con lo cual lo junté todo y en un momento dado llevaba 15 años escribiendo y nació mi primera hija, nace Lucía y nace con síndrome de Down. Y en ese momento yo me replanteo la vida y entre otras cosas digo, mira, voy a hacer una locura, lo voy a dejar todos los años y voy a intentar escribir la mejor novela que sea capaz, a ver si puedo servir para apoyar un poco el futuro de Lucía, que lo va a tener un poco más complicado en términos materiales. Oye, ¿cuánto tiempo, perdón que te interrumpa, tardó para ti y me imagino que a tu mujer asimilar el nacimiento de tu hija con esta condición diferente? Bueno, el momento inicial fue un poco shock, porque no lo sabíamos. Fue en el momento del parto, en el momento del nacimiento, que nos dijeron, tiene síndrome de Down. No lo habíamos previsto, habían hecho ecografías y estas cosas, tampoco habían visto nada. Entonces fue una sorpresa. Pero no sé, diría que la sorpresa, el shock, cuestión de horas un poco adaptarnos. Y yo pensé, de repente, también era psicólogo, decía, tengo que enfocarlo como psicólogo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para esto que es el nacimiento de nuestra hija? Que lo vivamos como tiene que ser, como un motivo de alegría, como un motivo de responsabilidad sobre la niña, como un acontecimiento familiar, el fruto de nuestra relación también. Entonces, al día siguiente, la verdad es que, en cuanto tuve ocasión, me fui un momento a casa, me conecté a internet, busqué fundaciones, digo, tiene que haber fundaciones, que ni lo sabía. Pero tiene que haber fundaciones de síndrome de Down. Vi que había una, una específica del madre, y contacté con ellos y les dije, oye, ¿es posible que alguna madre, algún padre con experiencia venga al hospital y hable con mi mujer y conmigo y nos cuente un poco su experiencia, que creo que seguro que va a resultar muy positiva? Y efectivamente, tenían un servicio específico para ello, nos mandaron, vino al día siguiente una madre, y nos dijo, mira, mi hija, que tenía una hija también, tiene 18 años. Ahora mismo está con sus amigos en el cine. Está todo el día que quiere estar con el novio, con los amigos. Lo que me preocupa es que no tiene claro lo que quiere estudiar después. Es decir, nos hablaba de su hija, no como el concepto que tiene ese síndrome de Down, sino como una niña que se iba con las amigas al cine, que tenía los mismos problemas, las mismas preocupaciones, una niña bastante autónoma, una niña que cogía sola el transporte público, algo totalmente diferente a lo que teníamos pensado. Y en ese momento es cuando vimos la luz y dije, vale, está claro que así es como tenemos que enfocarlo, aprovechando la experiencia de alguien que tenga muchos años de experiencia. Entonces, la verdad es que fue muy rápido, en cuestión de días, ya estamos jugando con nuestra hija, nuestra hija era siempre de ese principio muy alegre, muy atenta, nos miraba. Claro, tenía más dificultad, todo iba más despacio, con lo cual te esforzabas más. Yo había preparado un montón de tarjetas de estimulación, estas cosas que se hacen, también como psicólogo, tarjetas de estas con palabras, con números, con un montón de cosas, para estimular mucho a mi hijo cuando naciera, fuera como fuese. Y cuando nací a Lucía, pues pensé, mira, pues con doble motivo, voy a hacer doble sesión de esta estimulación que yo tenía pensado. Y es lo que hice desde el principio. Lucía, a los cuatro años, leía, y leía muy rápido, leía muy bien, y ella enseñó después a su hermano a leer. Su hermano le decía a leer a los tres años porque le enseñó a ella. Tengo vídeos donde se ven las cosas que va haciendo ella, avanza más despacio que otros niños, pero avanza de un modo sorprendente para lo que pensamos en principio que es el síndrome de Down. Yo cuando tenía Lucía tres años hice lo mismo que ocurrió con nosotros. Digo, voy a hacer un vídeo, ya tengo tres años de experiencia como padre, como padre feliz y orgulloso de mi hija, y también como psicólogo clínico, pensando mucho en el tema de las emociones, voy a hacer un vídeo para las personas que tengan un hijo con síndrome de Down, o lo hayan tenido recientemente, o los familiares, contando todo, lo que es la vivencia, porque siempre se cuenta o los problemas, los temas médicos, o se idealiza demasiado. Se habla que si son una bendición, que si es muy bonito, que si son ángeles, hay que contar la realidad. Y la realidad es mucho mejor realmente que los prejuicios que se tienen. Y ese es el vídeo. Hablé de las emociones, hablé de sus dificultades, hablé de sus capacidades, y mostré el desarrollo de Lucía. Y creo que esto es muy positivo. De hecho, ya lo han visto más de 100.000 personas, y me escriben diciendo siempre eso que les cambia, la manera de enfocar lo que ellos, antes de tener la experiencia, igual que yo antes también, lo estaban enfocando de otra manera y lo consideran un gran problema, y algo que parece que te condena a no poder ser feliz. Es una especie de desgracia que te ha caído. Y normalmente otra de las cosas que se suele decir, y esto ya lo tengo yo por experiencia propia, también es, luego tengo otros hijos y me dan más problemas. Es más difícil tratar con ellos. Normalmente, el hijo con síndrome de edad es más cariñoso, más bueno, más apegado también a los padres. No se mete en problemas, no tiene esa impulsividad, que tiene a veces muchos niños de meterse en problemas. Es más disciplinado, es muy torrudo, es intenta mucho las cosas, es persistente. Enseña muchas cosas, ¿no? Bueno, es una lección de vida. Ojalá tuviera yo la capacidad que tiene mi hija Lucía de ser feliz, de enfocar de modo positivo las cosas. Decimos siempre que su hermano Daniel, le decimos, este es el inteligente de la familia, está salido como su padre, ¿no?, que es muy de estudiar y de aprenderlo todo. Pero decimos siempre que Lucía es la sabia de la familia. A veces le pedimos consejo, ahora tiene 11 años y le decimos, Lucía, ¿tú qué harías aquí? ¿Tú aquí qué piensas? O ella directamente nos dice, mal, estás haciendo mal porque te estás preocupando mucho. Nos dice siempre eso, hay que ocuparse de las cosas, pero no hay que preocuparse. Y ella no se preocupa, ella hace las cosas, pero no se preocupa por el qué pasará, el qué puede salir mal. Una actitud muy, muy positiva y muy constructiva. Menos aprensiva, como somos todos nosotros, ¿no? Y más ahora en esta época. Completamente. El virus que yo digo siempre es, cuando se pasen los coronavirus, vamos a hacer fiestas. Siempre está pensando en tono positivo, ¿no? No piensa que perdemos cosas, piensa que estamos aplazando cosas bonitas y que las haremos con más ilusión cuando esto acabe. Oye, cuéntanos un poquito del asesinato de Pitágoras antes de entrar. Con estos tres padres de la sabiduría que vienen a ser ahorita tus tres hijos, ¿no? Desde el punto de vista literario, ¿no? Primero, Pitágoras, el asesinato. ¿Por qué el término del asesinato de Pitágoras? Mercadológicamente a lo mejor es más atractivo, pero tengo entendido que hay varios asesinatos alrededor de este gran filósofo de Samos, ¿no? En la isla de Samos, allá en Grecia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué el término de asesinato? Bueno, lo primero, tanto a Pitágoras como a Sócrates y a Platón los escojo porque son grandes maestros, los tres principales grandes maestros que tiene la humanidad, que obtienen avances revolucionarios, gracias al genio absoluto que tienen, avances revolucionarios, que sin ellos no se habrían producido, tanto en el conocimiento como en la moral. No hay otras figuras en toda la historia que rayen a tanta altura en lo intelectual y en lo moral a la vez. Me interesa mucho realmente su faceta moral. Son personajes a seguir realmente que nos dan grandes lecciones y que no es que sean obsoletas, sino que hoy en día son más importantes que nunca. Empiezo por Pitágoras, bueno, porque es uno de los personajes a los que me acerco por primera vez. Me interesaba mucho también en mi etapa escolar. Fue por un comentario realmente que hizo una profesora, que en aquella época solo conocían del número pi, tres y casi ningún decimal. Entonces dije, pero cómo no sabían con los listos que eran. Intenté resolverlo allí de una forma geométrica, al final llegó un método de aproximación y a partir de ahí se me ocurrió la idea del libro. Entonces la vida de Pitágoras además es fascinante porque es el único personaje en toda la historia de la humanidad que diseña un sistema ideal de gobierno basado en valores de igualdad, de justicia, de libertad, solidaridad, que lo consigue llevar a cabo. No solo eso, sino que le ceden voluntariamente el poder en una decena de ciudades. Tiene una influencia, un carisma absoluto. Gobierna sobre un millón de personas. En su época era el hombre más poderoso solo por detrás de la herida de Persia. Pero él no quería gobernar, no quería utilizar el poder militar para someter a otras ciudades. No quería el poder. Él estaba interesado en su suena una comunidad de naciones. Y consiguió durante 30 años gobernar de ese modo, con esos principios. Es el único caso que tenemos y un caso además muy importante. Es un caso muy extenso, un caso que constituye una referencia desde entonces. Otros muchos lo intentan, lo veremos en el caso de Platón también. Pero esta es la gran referencia de Pitágoras. Y sobre ese mundo y sobre ese gran ideal, gran ideal de esa comunidad de naciones y la realidad de que él gobernaba sobre tantos ciudadanos, pues construye una novela que es sobre todo novela, sobre todo thriller, con un toque de novela negra también. Efectivamente, desde el principio vemos que empiezan a caer algunos discípulos asesinados. Parece que detrás hay una mente poderosa que incluso puede superar a la de Pitágoras, se van desentramando algunas pistas, vas pensando quién es, quién es, y en medio yo voy dando pinceladas, siempre pequeñas pinceladas con las que voy construyendo, voy pintando el fresco completo del mundo de Pitágoras, de la Grecia de aquel entonces, la maravillosa Grecia, y del propio pensamiento de Pitágoras, las grandes aportaciones. No suena el rollo del teorema de Pitágoras, pero cuando conoces, cuando comprendes que realmente son hombres que intentaban comprender el mundo. Igualmente, interesante. Pensarás también en los personajes con los que son antagónicos y con los que te identificas tú como lector. Habrá algunos que no tanto, pero otros más. Pero también dentro de ese entretenimiento que busca el lector en la literatura, está también esa búsqueda de identificarte con alguien parecido a ti o que coincida con alguno de tus principios, que también eso atrae al lector a este tipo de novelas. Sí, además hay personajes muy diferentes. Creo que en unos momentos te pones en el punto de vista de unos, en otro de otros. En el caso, por ejemplo, de Pitágoras, que vas aprendiendo, hay un personaje en concreto que no le interesa o no tiene formación sobre estos temas. Te pones en su punto de vista porque tú al principio no tienes ni interés ni formación. Pero es que Pitágoras y que su hija, que es la protagonista, Ariadna, nos va contando cosas y lo vamos entendiendo desde su punto de vista. Y también el investigador Akenón, de Egipto, ¿no? Sí, son los dos grandes protagonistas, Ariadna, la hija de Pitágoras y Akenón, el investigador egipcio. Y al final, la relación entre ellos es lo que también nos da mucha tensión y nos hace querer seguir leyendo durante toda la novela. Quería decir que en las tres novelas tenemos una protagonista femenina, son novelas muy femeninas en cuanto al protagonismo, como decía, porque si no muestro el punto de vista femenino, precisamente en aquella época donde las mujeres no tenían derechos, donde los hombres son los que hacen las cosas, son los historiadores, hombres también, que hablan de hombres. Nos estamos dejando la mitad del mundo, pintaría solo la mitad de ese fresco de la Grecia clásica si no muestro el punto de vista femenino. Por eso, y precisamente también porque el hecho de ser mujer era tan difícil entonces, hace más interesante al personaje femenino. Acabamos viendo la mayor parte de la novela desde el punto de vista de un personaje femenino en las tres novelas, en Pitágoras, en Sócrates y en Platón. Oye, algo que me gustó mucho de tu libro El asesinato de Sócrates es que al final del libro explicas, es una atención al lector muy interesante, cuáles son de los personajes o de los hechos, cuáles son reales y cuáles son ficticios. Me imagino que es la misma mezcla que utilizas en Pitágoras y lo que vas a presentar o que ya lo hiciste en Platón. Sí, la idea es, como comentabas, ser muy, muy riguroso de forma que muestro todo lo relevante y además lo muestro exactamente como ocurrió. Y en lo que no conocemos son los elementos de ficción, los construyo... Ahí te da la palabra. Sí, pero los construyo con elementos reales, de forma que los elementos o los personajes de ficción están mostrando también elementos reales. Los atenienses, sobre todo los atenienses de clase alta, un símbolo de virtud era que tuvieron la tez, la piel del rostro muy clara, eso significaba que nunca les daba el sol, que no salían de casa. Sin embargo, las espartanas no, solían tener la piel bastante tostada porque hacían ejercicio del aire libre, hacían ejercicio desnudas, estaban todo el día, se reunían entre ellas, tenían más posibilidad de socializar también y tenían que mantenerse en forma. su gran misión era efectivamente decían ellos parir hijos varones, parir guerreros y eso es lo que tenían que hacer y entonces tenían que estar en forma y por eso se ejercitaban tanto para ser buenas madres, para que sus hijos salieran más saludables, mientras que las atenienses encerradas en la casa, ocupadas, sí, de la casa y de los niños, pero sin poder salir, apenas tenían vida social. Creo que era una vida más triste y más difícil la de una ateniense que la de una espartana realmente. Uno de los, bueno, personajes, más que personajes que también fue fuente para que tú investigaras, sin duda es este general Tucídides, que creo que es de vital importancia porque para hacer una novela de este tipo pues tienes que bucear en una infinidad de fuentes para poder acercarte a un retrato de lo que se vivía en esa época y más una época que tiene que ver algo con la nuestra por varias razones. Una, por la pandemia que vivieron también de la peste negra, por el tema de la democracia, por el tema de opresión a los pueblos que estaban alrededor y las crónicas de guerra que son verdaderamente encarnizadas, o sea, son terribles. A mí me desesperaba ver cómo narras tú estas guerras entre Esparta y Grecia en diferentes lugares y cómo, pues parece que los espartanos son los que siempre van a predominar pero esta sangrienta crónica pues nos lleva a pensar en Tucídides que tú mismo dices que fue uno de los libros que tuviste como ancla todo el tiempo. Es que es otra de las muestras del prodigio que ocurrió en la Grecia clásica. La Grecia clásica a mi mente es mucho más que Roma, de Roma hay mucho más, pero sin embargo los romanos son discípulos de los griegos. Los griegos son los maestros y además los primeros maestros. Ellos no tienen previamente otras referencias de las cuales aprender sino que de repente es casi incomprensible como unos pocos ciudadanos en unos pocos años sobre todo en Atenas aunque también en otras ciudades griegas pero de repente se produce un avance que logra la perfección en las artes en el pensamiento, la perfección en arquitectura, en escultura, en pintura, en cerámica, inventan la democracia, tienen los Juegos Olímpicos, inventan el teatro, están los mayores literatos, están los mayores filósofos, inventan la medicina prácticamente con Hipócrates, la propia historia. La historia aparece cuando Herodoto se le ocurre empezar a escribir libros de historia. Luego viene Tucídides y luego Genofonte y Tucídides es el primero que además dice no vamos a atribuir causas divinas, vamos a decir exactamente lo que ocurrió y vamos a explicar y a conocer las razones sociológicas y las razones psicológicas. Los periodistas, ¿no? Sí, sí, se dedicó a su vida porque le exiliaron y él era rico, tenía una concesión de unas minas de oro y dedicó su vida a pagar a testigos de las diferentes guerras, los eventos que iban ocurriendo para que le dieran información para escribir un libro muy preciso, muy detallado de todo lo que iba ocurriendo. Ese libro se llama Historia de la guerra del Peloponeso y ese libro tenemos la gran fortuna de que después de 2.500 años nos ha llegado íntegro. Podemos leerlo y leer exactamente con todo detalle todos los personajes lo que ocurrió y ese ha sido mi libro realmente de cabecera, el que más he leído y releído para mostrar todo lo que ocurría con esa guerra de 27 años sangrienta, esa guerra fraticida entre espartanos y atenienses que no dejan de ser griegos, comparten creencias, comparten idiomas, comparten todo, pero están todo el día matándose. En tu página vi que había una réplica de cómo estaban los frisos, los relieves, pintados, y cómo están ahora. Igual que en las novelas al final, como bien has dicho, hay una carta a mis lectores donde intento mostrar la frontera entre realidad y ficción para que al lector le quede muy claro qué es lo que ha aprendido, que no tenga dudas de si algo procede de mi imaginación o no es real. Pues como este tema me apasiona, intento que el lector se apasione también y que lo conozca todo lo posible, siempre le remito luego a mi página web por si quieres prolongar la experiencia de la novela, todos los escenarios, los objetos, las esculturas que ha visto en la novela. Al final, en mi página web pongo imágenes y puedes ver cómo era entonces, lo que queda ahora. Voy dando más explicaciones para que quiera profundizar un poco más. Otro elemento que es interesante conocer y que nos pudieses ampliar la importancia o el significado que tenía el oráculo en esa época y las pitonisas para interpretar pues lo que viene a ser el futuro o no, estas adivinas y qué tanto creían en él porque finalmente el asesinato de Sócrates de alguna forma está basado en lo que el amigo de Sócrates le pregunta al oráculo lo que tiene el hombre más sabio y a la vez cómo iba a morir, ¿no? Sí, el oráculo de Adelfos efectivamente así nos lo transmite Platón dijo que Sócrates era el más sabio de todos los hombres. Esto es una realidad o procede de una fuente histórica. Esto nos choca cuando lo leemos y los lectores que se leen los primeros borradores los lectores beta que van revisando siempre me comentan oye, esto te lo has inventado oye, esto no podía ser así y siempre se sorprenden de que no me invento nada, de que todo lo saco de las fuentes. Los oráculos realmente también Pitágoras y Sócrates y Platón creían plenamente en ellos. Ellos eran unos hombres muy religiosos, ellos creen en los famosos dioses del Olimpo y ellos creen en toda una suerte pero no son ellos, hay un montón de divinidades, divinidades intermedias, creen en las señales, creen que los dioses le están dando todo tipo de información, interpretan el vuelo de las águilas, interpretan cualquier acontecimiento natural, no digamos ya un terremoto o un eclipse que como vemos en la novela determina absolutamente el curso y el resultado de la guerra entre... Incluso pierden los griegos esta batalla por el eclipse o alguna señal que interpretan y que no se mueven. Y esto es así, y bueno, 50.000 hombres por la interpretación de un eclipse que creen que se tienen que quedar ahí cuando claramente se tenían que ir, se quedan allí y eso es el desastre absoluto. Pero eso si vamos a las fuentes, si vamos a las grandes obras de los grandes literatos de Esquilos, Sófocles, Eurípides, nos han llegado 33 obras completas de ellos. En 14 de ellas se consulta el oráculo de Elfos y en todas prácticamente hay consultas a oráculos, a divinidades, interpretación y que determinan la conducta de los hombres. Eso ahora sí, están todas las obras, están todos los filósofos que nos lo transmiten, y a su creencia, igual que las creencias que tenemos hoy en día, pues su creencia era estos son los dioses y estos son los mensajes que recibimos los dioses. Es una cosa cotidiana en la vida de cualquier Diego. ¿Cómo se interpreta o cómo retratas tú el papel de las pitonizas, de dónde viene su inspiración y también, porque hay una parte de tu novela donde la pitoniza se transforma y también el sacrificio que realiza, que es el de llevar un animal ahí a degollarlo o algo así. Esta situación entre los dioses y el ser humano normal, el hombre o la mujer, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo la pitoniza o la sacerdotiza puede interpretar el oráculo? ¿Cómo era el oráculo en sí, por cierto? Bueno, el oráculo, por lo que sabemos, estaba en Delfos, estaba sobre una grieta que había en las rocas de donde se dice que emanaban unos vapores que podían generar un efecto alucinógeno, que es lo que se creía que era la inspiración de los dioses. Luego también se dice que quemaban algunas hierbas alucinógenas, que quemaban también la urel. El oráculo era sobre un trípode, el trípode que era el símbolo del dios Apolo, dentro del templo del dios Apolo de Delfos, que tenemos la ruina, se pueden visitar hoy en día, sabemos cómo era, sabemos que se destruyó también por terremotos en la antigüedad, pues ahí estaba la pitoniza. Tú pagabas una cantidad, hacían un sacrificio animal y los sacerdotes te llevaban a un lugar, un recinto ya más estricto, más sagrado, y hacías tu consulta. La pitoniza, la pitoniza que viene del nombre de pitón, la serpiente pitón era la que estaba en el oráculo antes de que llegara Apolo, por eso se llamaba pitoniza. La pitoniza te daba su respuesta y los sacerdotes la interpretaban y tú te ibas con esa respuesta. Respuestas que siempre eran ambiguas, claro. En realidad esto hoy en día decimos, no era así, porque no creíamos que existieran aquellos dioses ni aquella información directa por parte de los dioses, con lo cual, pues era algo que ellos creían y que ellos interpretaban creyendo que era cierto. Las respuestas siempre eran ambiguas y se decían, un oráculo era un dicho popular, un oráculo no se puede interpretar hasta que ya ha ocurrido. Al final sabemos que el propio Esquilo, el gran dramaturgo Esquilo, recibió un oráculo que decía que moriría porque se le caería el techo de una casa encima. ¿Y qué hizo? Se fue a vivir al campo y se negó ya a vivir ni a dormir bajo techo jamás. ¿Qué pasa? Que de repente un día con el paso del tiempo llegó un águila, cogió un caparazón, una tortuga, se remontó el vuelo, la lanzó para intentar romperla contra unas rocas y esa tortuga cayó en la cabeza de Esquilo y lo mató. Al final, el techo de una casa que era el caparazón de la tortuga es el que lo mató. Era imposible de prever. Y como estas tenemos muchas interpretaciones, pero siempre al final lo que demostraban es que no había manera de poder evitar el destino. El destino era inevitable por mucho que recibieras esos atisbos, esas señales, esas advertencias. Oye, independientemente de lo que se vivió con Pericles, que ya estamos hablando de Sócrates nació en el antes de Cristo en 470 y muere por ahí de 420, de 399. 399. Y toda esta época en tu novela siempre aparece Juegos Olímpicos y viene la fecha. ¿No? ¿Y por qué la referencia a los Juegos Olímpicos? Y Perseo, Perseo que es también un personaje importantísimo en toda la novela, que es el hijo de la Espartana, pero que lo adopta Eurípides, ¿no? Eurímaco, el ateniense. Eurímaco, Eurímaco. Y si parece que abuso de todas estas anécdotas, pero son los elementos que realmente atraen a leer esta increíble novela que también muestra estas asambleas de la democracia y trata de uno de compararlas con nuestra vida actual y no era tan tersa como uno pensaría, ¿no? La democracia de Grecia o los griegos que fueron los que la crearon también era conflictiva y también había intereses y también había opresión y también a la vez había pues otras manifestaciones artísticas como el teatro, ¿no? Como esta novela o esta obra de teatro de las nubes de el gran Aristófanes que incluso hace mofa de Sócrates en la representación allí en uno de los anfiteatros, ¿no? Todos estos elementos pues te obligan a pensar de que no estamos tan distintos de lo que se vivía en esa época a la de ahora. No, si es que de hecho por algo decimos que es la cuna de nuestra civilización y los propios romanos reconocían que ellos habían aprendido de los griegos. Los romanos nos transmiten, utilizan la literatura, la propia creencia de los dioses, la literatura de los griegos, la filosofía de los griegos y trabajan sobre ello y ellos reconocían explícitamente que los griegos eran sus maestros y en todos los campos a veces decimos el derecho natural, el derecho natural romano, sí, pero el derecho natural tiene la semilla en Sócrates, Sócrates es el padre del humanismo y es el padre de la filosofía moral, Sócrates es el que dice el hombre es lo que tiene que estar en el centro, el hombre y la sociedad es lo que tenemos que ocuparnos y es el que tiene ese concepto de justicia, de justicia universal. Alcibiades fue un discípulo de Sócrates, era dotado por la naturaleza, era guapo, era rico, era combativo, pero pues se vuelve ahora sí que como veleta, de acuerdo a donde le convenía, cambiaba de bando y así pasa con los partidos políticos, este se va a uno y estaba antes y convence a los persas para irse con ellos o a los espartanos, un personaje muy interesante que además existió. Sí, sí, todo lo que cuento es exactamente lo que él hizo, una vez más una cosa sorprendente, además cómo se fieba en que él tenía tal carisma que era capaz de traicionar continuamente a unos, luego a otros, luego a otros y le seguían perdonando, le seguían creyendo las mentiras que decía por interés propio siempre y al final eso determina una vez más el destino de la guerra, de los pueblos. Hay una frase en la novela que dice las palabras grandilocuentes enardecen a los hombres y desgracian a los pueblos y eso es lo que hace un demagogo. Eso es lo que hace un mal político. Hoy en día, antes, en México, en España, en cualquier lado, esa es la desgracia que tenemos y la desgracia que tuvieron entonces y que trajo terribles consecuencias para Atenas y lo quiero mostrar, eso es algo que no ocurre sin querer en la novela, es algo que quiero mostrar y precisamente también por el paralelismo con la actualidad. En la novela hay grandes demagogos que determinan lo que le ocurre a los pueblos de entonces. A los hombres, normalmente, a los hombres inocentes, a la mayoría de la gente que sufre y se ve en la novela como sufre y se ve el problema también de las inmigraciones y las ciudades aplastadas, toda esa gente que sufre, esa gran masa anónima, quiero que se sienta y que se vea porque lo que importa es el sufrimiento de cada persona, los sentimientos, la vida de cada persona. A mí no me interesa tanto ese gran personaje que nos ha llegado con un nombre, me interesa lo mismo que ese pequeño personaje del que no nos ha llegado el nombre y normalmente ese gran personaje que tiene nombre es el que afecta a muchísimos, a miles o a millones de los pequeños personajes anónimos. Esa es la vida que me interesa y eso es lo que quiero mostrar, el sufrimiento, la realidad del pueblo, de los pueblos. es lo que le hacen los malos políticos, los malos gobernantes entonces igual que ahora. Oye, ya que estamos en Sócrates, pues te sigues derecho con Platón que se llamaba Aristócles, ¿no? Que es un hombre real, pero que le decían Platón por sus espaldas anchas. Pero en este libro de Sócrates, la escena de Sócrates, nos regalas un par de capítulos del asesinato de Platón. ¿Vas a seguir la misma línea? Porque esto te invita no solamente a leer el asesinato de Platón, sino también, pues ya de una vez yo me tomo de tarea leer completo el de Pitágoras, pero a nuestros amigos que nos escuchan, pues crean el de Platón, pero no importa si leen el de Pitágoras después o el de Sócrates más tarde. Sí, cronológicamente vienen primero Pitágoras, luego Sócrates, luego Platón y así los he escrito yo. Son novelas, Pitágoras es completamente independiente, de hecho hay bastantes años de diferencia y es una zona un poco diferente. Luego, Sócrates y Platón es cierto que están relacionados. Porque Platón era el maestro de Sócrates, claro. Claro, Sócrates es el maestro de Platón, de hecho en la novela Asesinato de Sócrates vemos a, al final vemos a Platón, vemos a Platón como un joven discípulo de Sócrates, le vemos ya como el embrión, el germen de ese gran hombre, ese gran pensador que acabará siendo, pero su eclosión no la vemos todavía, su eclosión la vemos en el asesinato de Platón y de hecho en el asesinato de Platón vemos al discípulo, el principal discípulo de Platón, vemos a Aristóteles, lo mismo, lo vemos en sus años de juventud y luego ya lo que ocurre después en todo caso sería en una siguiente novela que ya veremos, me cuesta tantos años cada una de estas novelas y tanto esfuerzo que me lo tengo que pensar mucho y reunirlo. ¿Cuántas horas al día le dedicás a cada una de las novelas más o menos? Platón que ha sido la más ambiciosa, la última ha sido cuatro años trabajando firmes de semana y el último año y medio tuvo que incorporar los domingos, jornadas de 14, 16 horas, de 7 de la mañana, 11 de la noche, si no, no podía acabar, no quería renunciar a nada, quería que tuviera todo lo que Platón merece como ese gran maestro. pues ni hablar, ahí están tres grandes novelas de Marcos Chicot, se lo recomendamos ampliamente, además de otras novelas que tiene ahí en su haber y la verdad apreciamos mucho pues toda esta exposición de tu obra y pues también con el añadido que es muy importante que es sobre el síndrome de Down, ojalá todo esto pues pueda edificar en cada uno de los lectores pues esa y despertar esta responsabilidad que tenemos de poder contribuir lo que podamos a los que de alguna manera tienen más dificultad, pero eso no quiere decir que sean ni discapacitados ni pues menos capaces de hacer cosas como nosotros que nos decimos normales, ¿no? Algo que quisieras tú decir o concluir Marcos. Bueno, pues solo como siempre dar las gracias a todos mis lectores porque de verdad que todo lo que hacemos con estas fundaciones es gracias a ellos y gracias por acercarse. Un escritor es escritor porque hay unos lectores también que se interesan en su obra, o sea que yo hago todo lo posible para que ellos disfruten y les agradezco el honor que me hacen leyéndome y les agradezco sobre todo el que esos proyectos que yo veo directamente, yo tengo la suerte de además disfrutarlos en primera mano de ver esa sonrisa, esas cosas maravillosas que logramos, pues es gracias a ellos. Así que gracias a todo el mundo igualmente también gracias a vosotros por ese espacio y por esta charla tan agradable que hemos mantenido en estos tiempos donde el contacto social desgraciadamente se nos ha reducido tanto también. Ahí está Tim, ¿cómo lo ves a Marcos Chicot? Muy interesante, yo no he tenido la oportunidad de leer ninguno de sus libros, pero sí me hace reflexionar un poco en torno al concepto de la democracia, ¿sí? Y es una reflexión que he venido teniendo ya de tiempo acá, porque, pues probablemente le estamos dando mucho peso a un elemento que requiere de una revisión profunda, ¿sí? Estamos viendo ahorita en el proceso electoral en Estados Unidos que la democracia pues no es necesariamente la panacea y no necesariamente es como dijo Winston Churchill el menos peor de todos los sistemas. Habría que meterle ingredientes adicionales a la democracia y aquí voy a sugerir algunos, uno de ellos muy importante porque estamos hablando a últimos, en los últimos años, últimos decenios de una cosa que se llaman los derechos humanos y hemos sido muy buntillosos en querer defender y querer este que la gente tenga que haya un respeto a los derechos humanos y las obligaciones oye, y las obligaciones no le vamos a poner un rango de obligaciones al ser humano para que en base a esas obligaciones tenga el derecho de que sus derechos humanos sean respetados